Sistema de apuntado de ataque relámpago hostil activo Al enemigo le quedan pocas vidas, acaben con ellos Tomamos Bravo Ataque relámpago enemigo en camino El enemigo está disputando Bravo Estamos tomando Bravo No hay más vidas, luchen hasta el final Bravo asegurado Todas las zonas infiltradas Hemos tomado el control Nuestra reputación se basa en la victoria Eviten que las fuerzas enemigas tomen nuestras zonas Gracias Gracias Recibido Te lo agradezco Si 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 Ya casi no hay tiempo. Un último esfuerzo. 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 Un esfuerzo. Un esfuerzo. Un esfuerzo. ¡Gracias! 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 No se relajen, todavía no hemos terminado. Despejen los objetivos Tienes mi respeto Bomba obtenida Voy a rodear La bomba está colocada Da gusto verlos trabajar equipo Defiendan los objetivos Una bonificación para quien se cargue al último enemigo No se relajen Todavía no hemos terminado Están pirados Destruyan los objetivos Tenemos la bomba Bomba armada Tienes mi respeto Muchas gracias Otro día, otro dólar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo dos giris, los invito Todo listo para la acción Será lista para la acción Punto caliente Tome el objetivo Punto caliente localizado ¿Sí? Punto caliente control Tenemos la ventaja Punto caliente en disputa Punto caliente perdido Punto caliente controlado Punto caliente identificado Hemos perdido el punto caliente Punto caliente controlado Punto caliente en disputa 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 Punto caliente identificado. Punto caliente en disputa. Punto caliente en disputa. Hemos perdido el punto caliente. Punto caliente controlado. Punto caliente perdido. Punto caliente controlado. Hemos perdido el punto caliente. Punto caliente controlado. Punto caliente controlado. Punto caliente localizado. El enemigo ha tomado el punto caliente. Punto caliente controlado Punto caliente en disputa Punto caliente en disputa Punto caliente localizado El enemigo ha tomado el punto caliente Hemos recibido el control Punto caliente controlado Vamos en cabeza Hemos perdido el punto caliente Estamos perdiendo Punto caliente identificado El enemigo ha tomado el punto caliente Punto caliente controlado Punto caliente en disputa Tenemos la ventaja Punto caliente en disputa Hemos perdido el punto caliente Hemos perdido el control Punto caliente controlado Hemos tomado el control Punto caliente localizado Punto caliente asegurado Punto caliente controlado 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 El enemigo ha tomado el punto caliente. Punto caliente asegurado. Punto caliente en disputa. Hemos perdido el punto caliente. Punto caliente asegurado. La victoria está cerca. Todo tiene que hacerse con ella. Punto caliente en disputa. Punto caliente identificado. Punto caliente controlado. Punto caliente en disputa. Punto caliente en disputa. Hemos perdido el punto caliente. Punto caliente. Punto caliente. Punto caliente en disputa. Punto caliente asegurado. Punto caliente en disputa. Hemos perdido el punto caliente. Punto caliente asegurado. Punto caliente en disputa. Punto caliente conecta. Punto caliente identificado. El enemigo ha tomado el punto caliente. Estamos corriendo. Punto caliente asegurado. Punto caliente en disputa. Hemos perdido el punto caliente. Punto caliente localizado. Punto caliente controlado. Punto caliente en disputa. Punto caliente perdido. Punto caliente asegurado. Punto caliente en disputa. Hemos perdido el punto caliente. Admito que estoy teniendo mis dudas. Punto caliente. Cierra de alta. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy conmigo! ¡Voy conmigo! ¡Voy conmigo! ¡Nueve macho pues! Nuestra reputación se basa en la victoria Y la gente cubre como el culo Mira que me han matado millones de veces Porque me confío del tío que tengo al lado cubriendo Y cubren como el culo Protejan los objetivos Bomba en línea No, 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 no Una bonificación para quien se cargue al último enemigo Esto lo van a pagar ustedes Eliminen el objetivo Voy a atacar a... Tenemos la bomba Cargas soltadas No, pero con esa actitud tampoco... Ha llegado la hora Demuestran que tienen un par No, 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 no No, no, no No, no, no Somos tan fuertes como el eslabón más débil. ¿Lo son ustedes? Defiendan el objetivo. Defiendan el objetivo. La bomba está colocada. A ver si recibo un poco de apoyo. Eso ha mantillado nuestra reputación. La bomba está colocada. La bomba está colocada. La bomba está colocada. La bomba está colocada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.